La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha decidido que no se cierre el punto de atención continuada de Tembleque, ha tenido su reacción en Ciudad Real. La noticia, que también afecta a otros cinco puntos de atención continuada en la provincia de Ciudad Real, reconoce que la Junta es quien tiene la competencia para reorganizar la prestación de la atención sanitaria en la región. A ese argumento se aferra el PP para asegurar que esta sentencia les da la razón, a pesar de que el Tribunal ha aceptado el recurso de Tembleque para que no se cierren sus urgencias. Tenemos que mostrar la satisfacción sobre el nuevo auto judicial, en tanto en cuanto da la razón al gobierno de Castilla-La Mancha, que en un primer momento habló de medidas cautelarísimas. Era un absoluto despropósito la posición inicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que abría o abre una puerta realmente complicada, que es la de que el Ejecutivo no pueda llevar a cabo en el cumplimiento de la ley sus propias funciones. El PP además apoya el recurso interpuesto por la Junta contra la sentencia que da la razón a Tembleque y confían en que la Junta haga valer su decisión. Mantienen que dejar a 21 municipios sin urgencias a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana es una decisión puramente técnica, aunque reconoce el derecho de los ayuntamientos a recurrir. Cada ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía, evidentemente, podrá hacer lo que estime oportuno ante cualquier decisión que toma cualquier otro gobierno en el uso de sus competencias. Pero volvemos a lo importante. Las competencias en materia de regulación sanitaria son de la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha. Es quien tiene que decir cómo ordena y reordena los recursos que tiene para prestar el servicio que, por ley, tiene que prestar a los ciudadanos. Después podremos, los ciudadanos, los ayuntamientos, estar de acuerdo o no de acuerdo. Y, por lo tanto, podremos ejercer nuestro derecho al recurso o no ejercer nuestro derecho al recurso. El PSOE tenía una falta oculta para cerrar también los puntos de atención continuada. De esta diputación.